Música Para tirar tres monedas La primera fue encontrarte La segunda no dejarte Pero la tercera Es lo grande que tú me quieras Música Para la moza que le gusta esta canción Para mi amigo Pocho que le puso la peña La fuente del deseo Con mucho cariño, vámonos más Música 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 Tan solo por ganar tu amor yo tuve que pasar por tantas cosas No me importa perder mi orgullo por amor a ti, no me importa Llegué a la Fuente del Deseo para tirar tres monedas La primera fue encontrarte, la segunda no dejarte Pero la tercera es lo que tú me quieras Solo por ganar tu amor yo vine a visitar la Fuente del Deseo No consigo ver contigo si una vez tus labios me dicen te quiero No puedo evitarlo, tu mirada en mi despierta una locura A tu lado viviré, a tu lado moriré Con el último suspiro de mi vida te diré que te amo Introduciendo tu nombre en tus brazos moriré Un saludo para Eduardo que sale con gallo Porque el Ricardo no está bailando Vamos a hacer los llores pequeños señores ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Fueba, fueba, mueba! ¡Arriba! 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 Sé que maldice es la hora de haberme conocido Y que de toda tu vida fue tu más grande error Pero de errores se aprende, es lo que tú no comprendes Primero debes sufrir para aprender a amar Saltar reglas en la mano es un intento mío Sufrir hasta que llegue a mí a tu principio azul Soy el hombre equivocado, quieres tener a tu lado Soy solo un hombre de paso que comió y voló No llores más, pequeña, no llores No llores más, te lo pido por favor Debes sufrir muchas veces en la vida Hasta que encuentre a tu bebé Debes sufrir muchas veces en la vida Hasta que encuentre a tu verdadero amor Hasta que encuentre a tu bebé Música Gracias por ver el video.